Que la gente vieja siempre está triste. Es uno de los grandes mitos sobre la vejez. Algunas canciones tradicionales de nuestros países la refuerzan. Di por qué frente al ropero, donde hay tantos retratos. Di por qué lloras a ratos, dime abuelita por qué. Esta es una clásica canción infantil mexicana, pero también desde España nos llegó otra canción. Anda y vete de mi vera si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar. Y nos podríamos seguir con el tema, que no es el caso. Pero independientemente de las historias personales, sin duda hay historias muy dolorosas, muy complicadas, las personas adultas mayores en la actualidad se pueden poner tristes por tanta discriminación. Porque si llegan a tener un trabajo, les pagan menos. Porque en algunos servicios médicos les tratan mal. Y ahí están las quejas en las comisiones de derechos humanos. Porque mantener su estado de salud en equilibrio les cuesta mucho dinero. Porque a veces introyectan, meten en su cerebro muchas de esas ideas descalificadoras que parece ponerles en un bote de basura. Necesitamos campañas políticas, campañas de políticas públicas para mejorar las condiciones de las personas adultas mayores. Otro gran problema relacionado con la tristeza de los viejos y las viejas es la depresión. Como la idea de que los viejos siempre están tristes, pues resulta muy difícil atender la depresión que pueden vivir las personas adultas mayores. Los cambios hormonales, los cambios emocionales, la muerte de nuestros seres queridos, cuando no se atienden, muy probablemente provoquen depresión. Y a la depresión no la cura el tiempo. Al contrario, la complica. Esa tristeza constante, ese cansancio que no se va, esas ganas de no amanecer, no son normales. En un estado así, requerimos de la asesoría médica de nuestro geriatra o un psiquiatra. Y en eso de la discriminación, las familias en general también presentan conductas viejistas. Les cuesta trabajo tolerar a la tía porque ya no oye bien. Al abuelo ya no lo invitan porque camina más lento. A la prima no la toleran porque siempre habla de lo mismo. Las personas adultas mayores necesitamos, requerimos de la integración a nuestras familias, aunque a veces no lo parezca. El aislamiento es el enemigo número uno del deterioro cognitivo. Este es el momento de cuestionar muchos mitos en torno a la vejez. Pero no se le olvide. Las personas adultas mayores no queremos vivir tristes.